Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de Kids Talent. Yo soy Claudia Rangel, directora de la Academia Kids Talent. Los invitamos a que conozcan más de nosotros. Si usted quiere saber de la información de las clases prueba, las clases pruebas para nosotros son grabadas directamente por Facebook Live. En la sección de videos puede encontrar a todos nuestros coach. Los invitamos también a ver la cápsula que ya salió en Canal 2 con Cuéntamelo Ya, con uno de los conductores, perdón, uno de los coach que tenemos de Stop Motion. Y sucesivamente vamos a seguir teniendo entrevistas muy interesantes. Les voy adelantando que el miércoles a las 7 de la noche estará nuestra profesora de canto, que es egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes. El día jueves, jueves, 7 de la noche, tenemos a dos invitados muy importantes, un director y un productor de cine, que les van a hablar de una película que va a ser un boom en México. Eso estamos seguros para los adolescentes. Todavía no les voy a decir los nombres, pero son unos invitados muy especiales. Mientras tanto, vamos a conocer al doctor en ciencias, Gerson Figueroa, que va a ser el profesor de robótica. Bienvenido, Gerson, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No te escuchamos, ayúdanos a prender tu micro. Muy bien, ¿cómo estás? Sin querer lo muteé. ¿Cómo están todos? Pues como dijo Clau, mi nombre es Gerson Figueroa, yo soy doctor en ciencias, en ingeniería mecánica, pues con la especialidad en robótica, robótica industrial, robótica educativa, y pues también tengo una especialidad en lo que es automovilismo, seguridad privada, todo lo que es un microcontrolador. Pues tenemos un poquito de conocimiento, entonces lo que pretendemos ahorita en esta hora es enseñarles un poquito de lo que es la programación, antes de pasar con la parte robótica. ¿Por qué digo programación? Bueno, la robótica se compone principalmente de tres partes. Se compone de la parte mecánica, que es el diseño, bueno, la mecánica es, yo creo que el área, la ingeniería más grande, junto con la eléctrica, que existen en el mundo. La mecánica tiene muchas subáreas, en una de esas existe, está la parte de la robótica, y existe lo que es el diseño, el diseño mecánico. Entonces, cuando uno quiere hacer un robot, ya sea un Lego, desde un Lego hasta un robot industrial, un manipulador robótico, pues primeramente tiene que hacer el diseño de su robot, ¿no? Antes, hace 30, 40 años, pues nuestros papás, bueno, en el caso de muchos de ustedes, tal vez sus abuelitos, empezaban a hacer diseño, pues a mano, ¿no? Agarraban su restirador, utilizaban reglas, transportadores, sus compás, y pues con la mano se ponían a hacer sus diseños mecánicos, sus máquinas. Actualmente, pues ya en este siglo, ya tenemos softwares, ¿nos perdiste un poquito ahí en el audio, Gerson? Ahí sí nos puedes ayudar a repetir esa parte. Ya me escuchan. Ya estamos escuchando, pero un poquito cortados. Quizás si te acercas un poquito más a tu pantalla o al modem. Ah, ¿ya me escuchan bien? Ahí, ahí te escuchamos. Perdón, de hecho, si te acercas el modem. Les decía que, bueno, utilizamos varios sistemas. Uno de los principales softwares que se utilizan hoy en el mundo es AutoCAD. Pero, bueno, AutoCAD está especializado más en la parte de, pues, de arquitectura, de diseño, de infraestructuras, tal vez. Entonces, nosotros como ingenieros robóticos, mecánicos, mecatrónicos, utilizamos mucho software como puede ser SolidWorks. SolidWorks es el software más comercial. Pero, bueno, ahí es donde diseñamos en tres de todo lo que son nuestras máquinas. ¿Sale? Entonces, esa es la parte de diseño. Otra parte muy importante es la parte de programación. Necesitamos programar nuestros robots, obviamente. Ya sea una programación fija, una programación inteligente. Actualmente existe la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. Te nos cortaste otra vez un poquito. Pero, mira, de manera personal te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es programación. Vamos a ser muy generales, ¿vale? No me voy como a la cuestión científica. La inteligencia artificial es darle a las máquinas ya la capacidad de poder pensar y de poder tomar decisiones. Una de las técnicas más innovadoras o que más se utilizan hoy en día en la inteligencia artificial pues son las redes neuronales, ¿no? Entonces, ustedes o nosotros podemos empezar a hacer redes neuronales artificiales con la finalidad de que nuestra máquina ya pueda pensar por sí misma. Por ejemplo, yo le puedo entrenar a hacer una neurona artificial. Son muchas matemáticas. Obviamente son bastantes matemáticas. Y es asimilar el comportamiento de una neurona. Cuando tienes muchas neuronas, ya tienes una red neuronal. Entonces, tú lo empiezas a entrenar para que, por ejemplo, vea números. Le das números. Tú escribes en una hoja el cero. O sea, todo es tu clavo y lo mismo. Cada quien tiene una escritura, ¿no? Luego viene otra persona y así podemos hacer miles de personas. Todos esos datos se los mandamos a la máquina para poder distinguir un cero, un uno, un dos. Entonces, después de que ya tienes bien entrenada tu neurona, tú llegas, pones la cámara en un parquímetro, por ejemplo, pones una cámara, le toma una foto a la placa del carro y ya automáticamente la máquina te dice, ah, mira, este tiene las placas 8432 AN3, porque también la vas a entrenar para letras. Entonces, eso ya lo manda directamente al sistema y ya no necesita haber una persona, un policía, que esté tomando las placas, ¿no? Entonces, ya con fotografías se puede hacer. Hoy en día estoy trabajando en un proyecto, en un estacionamiento, en el que cada que entra un carro, se toma la fotografía. Esta fotografía dice a qué hora se tomó y ya cada que pase un accidente o un suceso dentro del estacionamiento, ya se va a poder ligar a esa parte, ¿no? Entonces, ya lo vamos a ligar nosotros y ya vamos a saber quién fue el culpable de dicho siniestro. Entonces, Te nos cortas un poquito, Gerson. Vamos a ver si se restablece un poquito el internet por ahí. Para poder continuar con nuestra entrevista. ¿Me ayudas a compartir pantalla para platicar del curso de robótica? Que tú has trabajado ya con cierta marca licencia Lego, pero en este caso vamos a hablar del juego Scratch, ¿no? Ok, me permite, ahí me escucho bien o me cambio de red. Tengo una otra diferente red, si me permite. Ahí ya te escucho. Bueno, ahí voy a seguir. Si vuelvo a tener problemas, me cambio de red, ¿vale? Ok, Scratch es un software en el que principalmente se utiliza para programar videojuegos. Sale su programación, voy a compartir mi pantalla. Permítanme, déjenme compartir mi pantalla. Ok, voy a poner aquí. Ok, lo interesante de Scratch es que es un software abierto, es un software gratis. Existe dos modelos. Existe el modelo online, que es en internet. Que se necesita fuerza tener internet para poder programar. Y está la parte offline. Nosotros damos los cursos principalmente en offline. ¿Por qué? Porque cuando les dejamos tareas y supongamos que van a la playa, que se van un día de campo, van en la carretera y pues en la carretera no hay internet. Y el niño pues en lugar de estar jugando o viendo películas, puede abrir su software de Scratch y ponerse a programar, ¿no? Hacer sus propios videojuegos. Entonces, este que les estoy mostrando aquí es la versión online y pues necesitamos a fuerza tener internet. Scratch es un sistema de desarrollo de videojuegos. También se pueden hacer historietas. Orientado a objetos. ¿Qué significa esto de orientado a objetos? Lo podemos ver aquí. Voy a irme aquí donde dice iniciar la creación. Sale, voy a empezar. Ahí se está. Orientado a objetos significa que no tiene un código fuente. ¿Vale? No necesitamos programar como tipo en lenguaje C, en lenguaje ensamblador, que son sistemas bajos, de nivel bajo. Aquí simplemente con poner el objeto ya nosotros tenemos una programación más fácil, más detallada y sin ningún problema. Esto es para nuestros pequeños, para los jóvenes. Aquí estamos viendo todavía la pantalla en blanco para que nos puedas compartir. Ahí está. Ahí ya lo estamos viendo. Listo. Ok. Entonces, Scratch tiene algo, antes de empezar a programar, tiene algo bien importante. Este software lo desarrolló la MIT. A ver, Clau, tú dime qué es la MIT, si sabes. Híjole, no. Mira, a pesar, quiero que la gente sepa que tomé clases contigo de robótica, digo, antes de que llegara pandemia. Porque yo también, pues, trato de entender este tema que creo que es muy interesante de mecatrónica, robótica, etcétera. Pero voy a ser bien franca, papá, pero voy a ser bien franca, papás. A mí se me complicó un poco, ¿no? Porque hay quienes se les da, creo que a los niños se les da más fácil. Sí, claro. Entonces, tú platicanos porque no es mi tema. Mira, la MIT es una escuela, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces, la MIT es el Instituto Tecnológico más importante del mundo, es mi opinión. Va a haber gente que va a decir diferentes cosas. Pues, ahí estudió Tony Stark, el Avenger, ¿no? El líder de los Avengers. Él fue estudiante de la MIT, también a los que les gusta la teoría del Big Bang. Hay un científico que se llama Howard, que también estudió ahí. Se fue a la NASA. Entonces, ellos se dedican mucho a la tecnología completamente. Entonces, ellos hicieron este software. Ellos hicieron este software gratuito para los niños, para la gente que quiera desarrollar videojuegos. Es en dos dimensiones. Podemos hacer un Mario Bros., podemos hacer un Donkey Kong de los antiguos. Podemos hacer un Flappy Bird. Ahorita, si quieren, les comparto más o menos los videojuegos que he hecho. Y va a ver que les va a gustar mucho, ¿vale? Entonces, voy a empezar a programar. Si tienen alguna duda, pues, no lo pueden decir. Entonces. A ver a mis chiquitines que se van a estar conectando, que saben, son más expertos que yo seguramente en el tema de Scratch. Pueden preguntarle a nuestro doctor en ciencias, Gerson Figueroa, que les recuerdo que viene de la marca Robola. Y tiene algunas licencias Lego. Y ahorita está mostrando, va a empezar a mostrar el tema de videojuego de Scratch. Si quieres, ya puedes. Ok. Y miren, en esta parte, en la parte derecha, tengo un gatito. Esta es como la, es la mascota oficial de Scratch. Me lo voy a dejar, lo voy a dejar aquí. Pero, pues, siempre vamos a querer que nuestros videojuegos se vean bonitos, ¿no? Entonces, voy a poner un fondo aquí en la parte inferior derecha. Puedo elegir fondos. Estos son fondos ya predefinidos que tiene Scratch. Yo puedo bajar de internet algunos. Puedo bajar imágenes de las que yo quiera. Puedo tomar fotografías y ponerlas. Por ejemplo, tengo un videojuego de Robolab. En el fondo podemos poner un deportivo, lo que se quiera. Entonces, aquí yo voy a poner a mi gatito que está en el bosque, ¿no? Está aquí. Y, pues, primeramente, un videojuego, primeramente tenemos que tener movimientos, ¿no? La dinámica del objeto. Entonces, vamos a hacer que este gatito se mueva con una tecla a la derecha, que con otra tecla se mueva a la izquierda, con otra arriba. Y vamos a hacer que se mueva también para abajo, ¿no? Entonces, vamos a hacer una programación muy básica en el cual, en la parte izquierda, yo tengo los diferentes objetos, las programas. Esto es lo que les digo. Estas son las programaciones orientadas a objetos. Son bloques. Simplemente yo, lo que yo quiera hacer, digo, ah, quiero que te muevas 10 pasos, le doy clic y lo jalo. Es lo único que se necesita. No se necesita hacer programación a detalle para poder lograr hacer nuestros videojuegos. Es lo padre de estos softwares. ¿Y por qué enseño esto? Porque también tenemos la finalidad de este curso de Scratch, es que al final ellos hagan su propio control, como un control de Wii, uno de Xbox, y ya no lo manipulen con la computadora, sino con su propio control, con botones instalados por ellos, en el cual yo les enseño un poquito a programar unos microcontroladores, para que ellos ya tengan como que su consola más bonita, ¿no? Más desarrollada. O sea, lo que me quieres decir es que nuestro gatito Scratch se puede mover en diferentes escenarios que nosotros vamos a crear virtuales. Bueno, nosotros no, los pequeñitos. En escenarios virtuales. Exacto. Aquí existen muchísimos escenarios virtuales. Te digo, lo que tenemos aquí es un escenario. Aquí tengo un fondo. Bueno, se podría decir que tengo dos porque tengo uno en blanco. Si lo vemos aquí, cuando le dé yo aquí clic a mis fondos, yo tengo dos fondos. Tengo uno blanco, que es con el que inició Scratch, y tengo el que yo bajé. Entonces, voy a borrar el blanco. Entonces, yo puedo poner los fondos que yo quiera, pero los fondos no se pueden mover. Entonces, si yo quiero que mi gato camine, pero a la parte que el bosque vaya moviéndose, que los arbustos se vayan moviendo, como tal, el fondo no se puede mover, pero sí se puede hacer un objeto que tenga la forma del fondo, y a ese sí le puedo dar movimiento. Ese curso es también básico. Se les enseña como que hacer unas ilusiones para que se vaya moviendo el fondo. Ahorita les voy a enseñar unos videojuegos que hemos hecho aquí en RoboLab para que lo vayan viendo. Miren, lo primero que voy a hacer es mover mi gatito, ¿vale? Entonces, voy a mover mi objeto 1. Entonces, yo aquí tengo una banderita verde y tengo un stop. Aquí es como el start del videojuego y parar el juego. Ya me aburrió, lo voy a parar y puedo seguir programando. Entonces, voy a poner aquí que al presionar la banderita verde, que está en la parte de eventos, cuando yo presiono una banderita verde, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, pues quiero que mi gato se mueva a la derecha, se mueva a la izquierda, se mueva arriba y se mueva abajo. Entonces, lo primero que voy a hacer es meter un bucle. Bien, todo esto se enseña en los cursos. Ahorita, realmente en una hora, pues no podría dar a detalle todo lo que es este curso, pero los bucles principales en la programación, en los códigos de programación para todos, es por siempre, que es un for, como lo conocemos muchas veces. También tenemos el sí entonces, que es el if else, también lo tenemos. Y tenemos también un repetir hasta qué, que es el ciclo while. Todos estos ciclos se utilizan en todos los lenguajes de programación de diferentes maneras. Entonces, yo quiero que siempre, durante todo el videojuego, mi muñeco se mueva. Entonces, por eso le voy a poner que por siempre. Entonces, todo lo que yo ponga dentro de mi por siempre, todo lo que yo ponga dentro de este bucle, lo va a hacer hasta que yo apriete el botón stop. ¿Ok? O otra sentencia de abortar un juego, que posteriormente lo vamos a checar. Entonces, yo voy a hacer, primeramente, ¿qué botones utilizo normalmente? Para los que somos gamers, los chicos que son gamers, ellos utilizan mucho la W para ir para arriba, la S para ir abajo, la D para la derecha y la A para la izquierda. Pero, bueno, también hay gamers ya grandes como nosotros, que preferimos utilizar las flechitas del teclado, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, ahorita voy a programar con las flechas de mi teclado. Entonces, al tener un por siempre, voy a meter un sí. Entonces, esta es una condición que dice, si haces esto, entonces tienes una recompensa. Por ejemplo, si haces tu tarea, entonces puedes jugar videojuegos. Si comes bien, entonces puedes comerte un helado. Entonces, haz de cuenta que vamos a condicionar a nuestro gato. Si yo aprieto una tecla, en este caso vamos a decirle a la derecha. Si yo aprieto la tecla derecha, quiero que te muevas a la derecha. Entonces, lo que voy a hacer es decir, me voy a ir aquí a sensores y aquí aparece una que dice tecla. Espacio presionado. La voy a jalar y la voy a meter aquí. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo aprieto la tecla, aquí tengo todo mi teclado alfanumérico de mi computadora, todo. Pero yo quiero apretar la flecha derecha. Si yo aprieto la tecla derecha, entonces, ¿qué quiero que haga? Pues que te muevas a la derecha. Pero a ver, aquí viene un ejercicio, un pequeño ejercicio. Yo ahorita estoy en una mesa, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero ir al baño. Para yo ir al baño, no camino así rápido. Primero volteo mi cabeza, me direcciono, direcciono mi cuerpo hacia dónde voy a ir. Entonces, en los objetos, en los videojuegos es lo mismo. Tengo que direccionar mi objeto, en este caso mi gato, hacia dónde quiero que vaya. Entonces, aquí en movimiento existe el apuntar en dirección. Entonces, si yo aprieto la flecha derecha, quiero que te vayas, apuntes en dirección a la derecha. Pero dicen, ¿por qué no venta? Ah, bueno, aquí yo tengo un reloj. Ahorita está ahí en el online. En el offline es un poquito diferente, pero se programa de la misma manera. A la derecha es 90. Abajo es 180. A la izquierda es menos 90. Y arriba es 0. Entonces, si yo quiero ir a la derecha, voy a mover mi objeto hacia la derecha. Entonces, ya está. Ya observé. Te quiero hacer un comentario rápido. A veces pareciera que es complejo, pero no, papás, no, chiquitines. Sobre todo, si son amantes de los videojuegos, mejor hacerlo con una marca registrada, con todo el conocimiento y más con un doctor en ciencias como Gerson. Este tema de gamers y aparte de programación me parece muy importante porque yo creo que sí desarrolla ciertas habilidades en los pequeños. ¿No, Gerson? Exacto. Van a desarrollar aquí lo que es la solución de problemas principalmente. Yo tengo un problema y cómo lo voy a solucionar. Y otra parte muy importante que nosotros trabajamos con los alumnos es lo que es la tolerancia, la frustración. Hay veces uno como adulto, uno como profesor, le dicen, oye, profesor, quiero hacer un videojuego. Ok, vamos a hacerlo. Yo tengo los conocimientos, ¿no? Yo puedo dominar Scratch bien, pero va a haber veces que no me quede porque tengo un bucle mal, tengo un objeto mal. Me han salido problemas que nadie se imagina, ¿no? Y que ustedes los van a tener cuando estén tomando el curso, ¿no? Ah, es que no se mueve. Ah, es que no lo tienes centrado. A mí me ha tardado 10 minutos, una hora, dos horas, un día, hasta una semana poder resolver ese problema, ¿no? Entonces, es tener tolerancia a la frustración y saber que no te va a salir a la primera, ¿sale? Entonces, eso se trabaja muy bien. Otra parte muy importante de esto de Scratch es que esta programación está, es como, está de moda. Porque cuando yo les enseño a los alumnos a programar microcontroladores o cuestiones físicas ya robots, es el mismo tipo de programación, es programación orientada a objetos también. Cuando yo quiero programar un Lego, también hay un software en el que yo hago este tipo de programación orientada a objetos. Entonces, yo primero enseño Scratch, que dominen bien el lenguaje de programación y posteriormente me paso a softwares más completos, pero ya tienen esta base de programación. Entonces, es muy importante que los niños puedan desarrollar este tipo de habilidades con esos softwares que tenemos. En mi época, pues apenas empezaba a existir el internet, apenas y podíamos tener acceso a un software, tal vez que era Word. Me acuerdo que yo me divertía mucho con Paint, ¿no? Me ponía a dibujar en Paint y ahorita, o con el Buscaminas o con el Solitario que tenemos en las computadoras, ¿no? Entonces, ahorita ya tenemos tantas herramientas y hay que saberlas trabajar de una manera adecuada. ¿Y qué más podemos hacer con esta fabulosa aplicación que nos estás mostrando? Tenemos alumnos que hacen cuentos. No les gusta, no son gamers, pero les encanta hacer cuentos, ¿no? Entonces, se hace cuenta que estaba el gatito, vamos a poner que es un príncipe, y el príncipe, pues, que estaba buscando su caballo, ¿no? Entonces, puedes poner diálogos que digan, oh, ¿dónde está mi caballo, no? Y en eso se movía diez pasos a la derecha, luego arriba, y encontraba un cofre, ¿no? Y ese cofre tenía una llave. Cuando toques la llave, te vas al siguiente escenario. Ya estaba en el castillo el príncipe y había un dragón, ¿no? Entonces, ahí te dicen, toca el dragón para que empiecen a pelear. Entonces, haces cuentos de una manera muy divertida y los presentas. Aquí, algo muy padre es que tenemos alumnos que son muy tímidos, ¿no? Son muy introvertidos, que no les gusta tal vez estar hablando tanto, no les gusta exponer sus ideas. Y con este tipo de trabajo, lo que hacemos es... Tengo un alumno que toma sus trenes, adicto a todo tipo de trabajo, todos sus videojuegos. Siempre le daba... ...los trenes, le tomas el tren y se las presenta ya. Antes primero eran sus papás, ¿no? Luego los maestros. Entonces, ya ahorita con sus compañeros, ya tengo otro alumno que cuando le dicen, a ver, vas a hacer una presentación. Va en el kinder o en la primaria. Vas a hacer una presentación de qué son las ballenas, ¿no? Vas a hacer una exposición de las ballenas. Entonces, ahorita como estamos en cuarentena, pues los niños no pueden ir a clases. Pero resulta que hemos tenido niños bien ingeniosos que hacen sus presentaciones, en lugar de hacerlas en PowerPoint, las hacen en Scratch. Entonces, hacen su videojuego de ballenas. Entonces, el primer escenario es qué es la ballena, qué come, dónde vive. Entonces, los demás niños dicen, bueno, les hizo bien padre sus escenarios. Y, pues, los demás quieren seguir trabajando. Y, pues, aparte de que aprendiste qué son las ballenas y qué es lo que hacen las ballenas, también ya aprendiste a utilizar un software, ¿no? Entonces, esto son muchísimos, muchas herramientas que puedes obtener con este software. ¿Nos puedes mostrar tus videítos de lo que han programado, por fa? Voy a compartir. Ahorita, Gerson, nos va a compartir pantalla para mostrarnos algunos videojuegos que han hecho. Sí, claro, mira. Aquí tengo mis cursos de Scratch. Mira, por ejemplo, uno de los básicos. Voy a empezar a enseñarles unos básicos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un software de lo que es una manzana, de una manzana que cae y tú la tienes que trapar. Este es el Scratch Blind. Es un poquito diferente, pero se programa de la misma manera. Entonces, yo aquí tengo, entonces le voy a dar play. Todavía no te comparte la pantallita. Todavía no me comparte, déjame volverla a compartir. Ahí está, ya lo estamos viendo. ¿Ya lo están viendo? Vale. Ah, ya se vio infinito. Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, entonces yo voy a poner play aquí y con mi tazón voy a atrapar manzanas, ¿no? Entonces yo aquí voy a tener mis manzanas y me va contando los puntos. Si yo no tengo, eh, si yo no me da, yo hice el pinta de ganas, ah. Se nos está cortando un poquito tu transmisión. A ver si te puedes cambiar de... Mientras tú te cambias de liga. Este, estamos viendo los cursos básicos porque recordemos que hay por edades. Pueden ser desde 5 años hasta los 13 en este curso que estamos ofreciendo de Scratch para programación. Ahí ya me escuchan bien. Sí, ahí estás. Mira, por ejemplo, voy a hacer que vaya más rápido. Entonces yo voy a hacer un segundo nivel en el que mi manzana quiga más rápido, ¿no? Entonces, estos son de los primeros... Vuelvenos a compartir pantalla, por favor, Gerson, para que lo podamos ver. Si se está compartiendo, va de nuevo. ¿Hay alguna certificación, constancia, algo que entregas, ahí está, ya lo estamos viendo, que entregas al final del curso? Sí, nosotros les damos un diploma cada que acaban un nivel. En Scratch aproximadamente tenemos tres niveles, básico, intermedio y avanzado. Y ya tenemos un expertise en el que ya desarrollan ya cuestiones físicas. Entonces, cada que terminan un nivel, nosotros les damos un diploma. Se los damos, les damos sus aplausos. Entonces, bueno, hacemos como una pequeña ceremonia con esos cada que terminan un curso, ¿sale? Miren, les voy a explicar algo más. Miren, quiero que vean este que hice. Este soy yo. Este es del Castillo de Robolat. Entonces, yo aquí lo que hice es tomar una foto. La hice muy rápida. Está un poco pixeleada y yo tengo aquí también mi fotografía. Entonces, le pongo play. Y cada que yo me muevo... ¡Rayos! ¡No hay clases! Entonces, ya pongo sonido, ya pongo movimiento, ya pongo mensaje. ¡Rayos! ¡No hay clases! Se fue un día que no me avisaron que ya empezaba la pandemia y que todo estaba vacío, ¿no? Llegué a... Y no había nadie. Entonces, así es como empezamos a hacer las historias. Miren, por ejemplo, les voy a enseñar otro programita que hago. Hago el de un laberinto. A ver, aquí te tengo unas preguntas de Cintia. Gerson dice, ¿está padrísimo, pero solo tienen programación? ¿Cómo trabajan robótica? Mira, nosotros tenemos muchos software. Utilizamos muchísimos programas. Utilizamos un software que se llama TinkerCAD, en el cual nosotros programamos electrónica y ya empezamos a programar nuestros microcontroladores. Los microcontroladores son el cerebro de nuestros robots. Entonces, yo les enseño a mis alumnos a empezar a mover motores, a mover LEDs, a mover transistores, les enseño diodos, ya electrónica. Todo eso lo empiezan a programar en sus microcontroladores y a la par se les enseña a hacer diseño asistido por computadora, que es lo que dije en el principio. TinkerCAD, les enseñamos con un software, ellos a hacer sus robots en 3D, en 3D dimensiones. Por ejemplo, no se quieren hacer un robot seguidor de líneas. Lo dibujan, lo diseñan y posteriormente nosotros los imprimimos en lo que es una impresora 3D. También tenemos el curso de impresión 3D. Era lo que les decía, robótica viene dado de todo, ¿no? Programación, diseño, impresión. Entonces, diseñas tu robot, lo imprimes en una impresora 3D, en ABS, en PLA, en el material que tú quieras. Le metes la electrónica que ya programaste anteriormente, como los microcontroladores, los motores, todo lo que necesitas y después ya pruebas. Ahora, todo se programa con los alumnos en programación asistida por, perdón, en programación orientada a objetos, que es esta programación. Aquí, por eso les enseñamos primero a programar en Scratch, para que se familiaricen con esta programación. Mira, es más, te voy a enseñar de una vez, ¿estás viendo? Voy a poner aquí TinkerCAD. Mira, ahí ves mi programa. Por ejemplo, aquí hacen sus circuitos electrónicos. Yo aquí tengo... Aquí está toda la parte de electrónica. Aquí está toda la parte electrónica. Aquí tenemos unas compuertas electrónicas con fuente. Lo hacemos. Y también, aquí es en donde empezamos a sacar todo lo que son nuestros sistemas embebidos, nuestros microcontroladores. Ya cuando dominan esto, empiezan a programar. Mira, si te das cuenta, es el mismo tipo de código que utilizan. Y después de esto, ya los enseñamos a que lo pasen en la placa físicamente, lo implementen en su robot. Y con eso ya empezamos a completar lo que son los primeros sistemas robóticos. Tenemos también lo que es TinkerCAD 3D, que es esto lo que les decía. Esta es ya diseño de robots, ¿no? Aquí ya puedes empezar a diseñar tus robots en tres dimensiones. Y a la par, esto, cuando ya terminan de hacer su robot, pueden hacer diferentes objetos, lo mandan a imprimir a una impresora 3D y ya sale su robot. Y ya le meten los motores, le meten todo lo que son los sistemas electrónicos. Me está preguntando una mamá qué tipo de material se utiliza. Si para eso se necesita un kit de circuito electrónico, ¿se lo mandan o cómo es? ¿No? Porque, según yo, no, porque nada más es el juego de Scratch, ¿no? Tú dime. Sí, mira, el curso de Scratch no se necesita nada más que ya cuando están en el último nivel. Ya cuando están en el último nivel de Scratch, lo que hacen es hacer un control físico como de Wii, como de Xbox. Entonces, si se necesita una placa electrónica, se necesitan Arduino, botones, resistencias. Entonces, nosotros hacemos el kit y se los podemos mandar a su casa, a su domicilio. Y el curso se sigue dando con esto. A ver, vamos a hacer, saca el Arduino y vamos a empezarlo a cablear, a programar y a hacerlo. Entonces, ahí es en donde empieza. Si quieren tomar el curso de robótica, inicialmente, desde que empieza robótica, necesitas tu kit de Start. Necesitas tus Arduino, potenciómetros, resistencias, todo lo que es tu electrónica, ¿no? Y después de eso, ya si tú quieres diseñar esto, lo que haces es mandarnos ya tu diseño aquí en tu plano. Nos lo mandas en el formato que nosotros te lo pedimos. Yo te hago favor de imprimírtelo y ya una vez que está impreso, yo te lo mando a tu casa ya impreso y lo sigues completando. Es ahorita por la pandemia. Normalmente cuando, si no hay pandemia, pues están en la clase y al lado está la impresora 3D y ellos solitos se empiezan a imprimir, ¿no? O sea, podemos tener dos cursos diferentes. Uno que es robótica y el otro que es el juego de Scratch. Exactamente, sí, podemos tener el Scratch. Y en robótica, tú incluyes los materiales y los mandas a domicilio. Exacto, sí. Nosotros te los mandaríamos a tu domicilio. Claro que los costos, pues ya en los costos que damos ya les incluimos el kit para que les de casita y usted no se tenga que exponer. Exactamente, sí, o sea, los costos que ya damos ya incluye todo el material, a excepción de la parte del modelo en 3D, porque hay niños que hacen robots muy pequeños y no es lo mismo que hagan un robot grande, ¿no? Entonces el material que utiliza la impresora 3D, pues ya depende de los centímetros cúbicos que utilice y ya se les da una cotización de, a ver, se van a utilizar 30 centímetros cúbicos, ya se les da la cotización y si ellos aceptan, se imprime y se les manda. ¿Es fácil programar videojuegos? Yo creo que sí, ¿no? Así como lo vi. ¿Nos puedes mostrar otro videojuego, por favor, de los cuatro? ¿Has hecho? Sí, déjame te enseño. Mira, por ejemplo, tengo este de un laberinto. Este lo hago yo muy sencillo. La finalidad es que los niños lo hagan con temática de Mario Bros. Entonces, en lugar de que sea una pelota amarilla, es Mario. La azul es la princesa y estos son los champiñones, los verdes. Y pues aquí yo pongo cupas o pongo enemigos. Entonces yo aquí lo que hago es, ya la programación ya es alta. Y es una programación alta porque ya rebotas en el escenario. Si me toca el objeto malo, me dice, perdiste una vida, me regresa. Pero también puedo comer vidas. Aquí, este es un tipo de laberinto. Y se ven sencillos, pero ahorita les voy a enseñar toda la programación que conlleva esto. Aquí ya está, agarro una vida. Llego con la princesa, en este caso aquí. Y ya dice, ganaste. Entonces, miren, les voy a enseñar cómo esta programación ya es complicada. Y yo probamos la pelota amarilla. Probamos los objetos. Aquí los tengo, los objetos. Probamos también la pelota verde. Todas las pelotas las probamos. Y ese es un nivel. Si yo quisiera hacer más niveles, tengo que programar más objetos, tengo que programar otro escenario. Y pues ya tarda bastante. Miren, les voy a enseñar unos más grandes, unos softwares más, unos videojuegos. Por ejemplo, tengo el de disparos. Este. Este de aquí de disparos. Yo les había dicho que los escenarios no se mueven. Pero yo aquí, yo estoy haciendo una ilusión óptica para que se vea como si se estuviera moviendo el escenario. Yo estoy haciendo un objeto de nubes para que se mueva. Entonces, yo aquí ya disparo y ya puedo empezar a matar a las naves. Si una nave me toca, exploto y hice game over. Estos ya son programas más complicados. Y ya utilizo más escenarios. Pero bueno, no son nada difíciles. Pero estos ya son niveles como intermedios. Tengo mi Flappy Bird. Por ejemplo, tengo una maestra que le encanta Harry Potter, ¿no? Entonces, todo lo hace con la temática de Harry Potter. Todo lo hace con la temática de Harry Potter. Entonces, en vez de tener un murciélago, vamos a ver si lo hago. En vez de tener un... Malísimo. A ver si la puedes poner en pantalla grande para que se vea un poquito más. Ahí está. Aquí yo tengo mi murciélago. Es un tipo Flappy Bird. Hay muchos que les encanta Flappy Bird. Y nada más hizo un punto. Entonces, una maestra... Fíjate que tengo una pregunta muy interesante. Dice, ¿la programación en videojuegos solo se consigue en 2D o en nivel avanzado se puede conseguir el videojuego en 3D? Sí. En nivel avanzado sigue siendo Scratch en 2D porque lo que hacemos es ya hacerlo físico. En vez de que estén jugando con su teclado, juegan con un control hecho por ellos, con sus botones, con sus resistencias. Entonces, aparte, hay un curso de videojuegos en 3D, en 3D. Entonces, ahí ya se empieza desde cero. Ahí se les enseña a diseñar ya sus escenarios, se les enseña a diseñar ya sus objetos en 3D y se les enseña a programar. Pero ese ya es otro curso, pero en 3D. Ahorita me estoy... Esta parte de aquí es enfocada en 2D. Tenemos bastantes cursos. Era lo que te decía, por ejemplo, también tenemos los cursos de Lego de Mindstorm, de robótica con Mindstorm, virtuales, en el que tú programas tu robot. No lo tienes físicamente, pero lo programas aquí y te hace lo mismo, ¿no? Entonces, realmente tenemos muchos cursos, ¿eh? O sea, tenemos 5, 6 diferentes tipos de cursos para niños. Tenemos cursos para adolescentes. Tenemos cursos para adultos. Entonces, tenemos un sinfín de cursos que les podrían interesar, checar lo que son los contenidos y ver cuál es el que más les interesa. ¿Y tienes algo de Lego, Maisel, por ahí? Sí, aquí tengo... Espérame, tengo aquí ya... A ver, espérame, tengo ya... Estamos viendo este tema de robótica. Estamos ya muy emocionados porque hay cursos muy interesantes. El 2D, el 3D, Lego, Maisel, Scratch. Literalmente formar un robot que ya nos compartió, Gerson, que los materiales se les puede hacer llegar en casita con costo incluido para que usted no tenga que salir ni exponerse. Y él está buscando ahorita algo de Lego, Maison. Ese es este software que tenemos aquí. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí está entrando y te lo vemos. Ahí está. Este es el software que utilizamos. Bueno, esta es la imagen. Realmente, ahorita no tengo a la mano el software. No lo tengo. Pero este es lo que se programa a nosotros. Es un Lego. ¿Ese es el kit que mandas a casita para que programen Lego Maison? No, no. Este kit, realmente, esto es un curso que se da físico. Ah, ok, ok, ajá. Este es un curso que se da físico por los kits. Realmente tienen que venir aquí y tomar el curso. Y en este momento, entonces, solo podemos hacer el de... Ahorita, el curso que se... El robot, que ahí sí le puedes llegar a hacer los materiales a papá, mamá. Videojuegos y ahí está Scratch para adolescentes, para niños y adultos. Exactamente, sí. Ahorita la finalidad es que tomen primeramente el de Scratch. Este que estamos publicitando es el de Scratch y es el que realmente es el primerito con el que podrían empezar para trabajar aquí en... Empezar con el mundo de lo que es la electrónica, la robótica, la programación. Primeramente deben de agarrar este curso de Scratch. Entonces, yo aquí ya hice que mi objeto se mueva a la derecha. Si tienes otro videojuego o algo que se vea, por último... Es que ya estoy yo bien emocionado y ya me siento como... Sí, tengo... Como mía chiquita, ¿no? La pregunta es que tengo aquí uno que es control por sonido. También de Scratch. Aquí yo juego con mi voz. Mira, ve. Oye, sí, está bien padre, que se mueve por tu voz, está bien padre. Exacto, y tenemos... Ya si me toca la bruja, pues ya perdí, ¿no? Este es por voz. Uno también por video. Ahorita no se puede poner el de video porque tengo mi cámara ocupada en esta transmisión. Entonces, la cámara, pues, no puede hacer dos tareas al mismo tiempo. Déjame aquí poner este. Aquí tengo este. Este es un video. Entonces, yo pongo mi cámara. Ahorita, de hecho, debería estar mi cámara. Se ve mi cara y cada que toco la pelota, se mueve la pelota, ¿no? Como si estuviera jugando béisbol o como si estuviera jugando a atrapar la pelota. Esto es con la cámara directamente. Oye, está padrísimo todos los cursos porque se mueven, pues, digamos, manual, ¿no? O sea, teclas. ¿Se mueve con voz o se mueve con tu rostro, por decir así? Exacto, sí. Exactamente. Esto es lo más avanzado. Es por eso que necesitan primero conocer bien lo que es Scratch para poder proseguir a los siguientes, pues, software, ¿no? Los siguientes cursos. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos dando. Este es Scratch. Es el inicio de lo que es la robótica, de la electrónica, de la programación. Y principalmente, pues, esto es lo que nosotros les estamos ofreciendo, ¿no? Estos videojuegos. Pues, muy interesante. Ah, ¿quieres mostrar otra cosa? Perdóname. Sí, te voy a mostrar uno último de un dinosaurio. Es el de dinosaurio. Ah, claro, sí. Cuando se les va el internet, les aparece el jueguito del dinosaurio, ¿no? Ay, les encantan los dinosaurios. Están de moda también. A ver, vamos a verlo. Este es el de cuando se te va el internet de Google, se ponen a jugar el... Ah, ya, ya. Ya sé cuáles. Ya sé cuáles. Se ponen a jugar con el dinosaurio. Bueno, no, no sé muy bueno. No, todavía le faltan algunas programaciones a este, que sea más rápido. Todavía, ayúdame a compartirlo para que lo veamos. Yo ya sé de cuál me hablas. No, no te ve. A ver. Todavía no. Yo te aviso cuando ya se vea en pantalla. Ahí está, ¿vale? Es este. Ahí va, ahí va. Ahí está. Ok. Sí, si alguien no sabe, cuando se va el internet, de esas que dices, chin, Google ya no me da nada, aparece este dinosaurio, porque a mí se me ha pasado y se ponen a jugar. Entonces, en este, ¿qué me comentabas? Que ustedes también lo manejaban, ¿o cómo? Sí, este también es uno de los programas que hacemos, este del dinosaurio. Y ponemos los vampiritos, ponemos el cactus y ya. Entonces, ahí va trabajando, ¿no? Todavía le falta un poquito de programación a este, porque sí es bastante programación, de que se mueve el objeto y pues ya, estos son de los software que hacemos. Tenemos varios más. Este no lo tengo ahorita en la mano. Mario Bros, tenemos uno de Donkey Kong, tenemos de peleas, tenemos varios programas que podemos hacer en Scratch. Entonces, es bastante, bastante tema para poder empezar a meterse a lo que es el universo, al mundo de la programación. Pues, muy interesante. Jefza, muchas gracias. Y como dice tu pantalla, game over. Quitemos pantalla, por favor. Pues, ya saben, mamás, papás de la familia Kids Talent, muy interesante el tema de robótica con Robolab, que tiene varias opciones, ya lo vieron. Programación. Esa sí yo no me lo sabía y me encantó. Programación con teclado, programación con voz, programación, digamos, con rostro. Claro, van poco a poco en sus módulos. Con Scratch me decías que tienes para programar con Mario Bros, con el otro, ¿cómo se llama? Sí, podemos poner un Donkey Kong, uno de peleas. Donkey Kong, uno de peleas. Terminamos el curso. Bueno, ya el curso más avanzado es hacen su propio control físico. Hacen, lo programan con un microcontrolador que se llama Arduino. Y ya mueven sus videojuegos ya con un control gamer que ellos hacen. Pues, yo le veo muchos beneficios porque siempre lo digo, ¿no? Papás, observen lo que pagan, quién les da la clase. Que en este caso es con el doctor Henson. Diles tú tu currículum. ¿Quién mejor que tú decirlo? Bueno, me presenta de nuevo. Yo soy el doctor Henson para los que no estuvieron desde el principio. Soy el doctor Gerson Figueroa. Tengo, pues, maestría y doctorado en mecánica con especialidad en robótica, en electrónica, en control y automatización y en automovilismo. Yo me especializo mucho en lo que es la programación, el diseño de mecanismos, de robótica y adquisición de datos para lo que son sistemas automotrices. Y muchas cosas más, ¿no? Videojuegos. Me gusta mucho la parte de videojuegos. Soy 100% gamer. Yo soy de la familia Nintendo. Nintendo, entonces siempre ando haciendo videojuegos de Nintendo, ¿vale? Pero bueno, también me gusta de la familia. Oye, esa no me la sabía, que eres de la familia Nintendo. Entonces voy a volver a presumir que también fuiste mi profesor. Nada más que yo no terminé porque llegó pandemia, pero sí me hacía sufrir. Sí, me faltan por ahí algunos cursillos para que acabes. ¿A partir de qué edad? Ya nos están preguntando. A partir de los 5 años. Desde los 5 años los tenemos, los aceptamos y pues con mucho gusto les va a encantar. Va a ver, con mucho gusto los vamos a aceptar. Les van a encantar estos cursos, son muy dinámicos. Sí aprenden, tienen que aprender. Les enseñamos matemáticas, un poquito de aritmética, operaciones muy básicas. Les enseñamos operaciones booleanas como las condiciones, el sí, el o, números aleatorios. Entonces, sí ven matemáticas y ven lógica. Entonces, no nada más es programar, ¿vale? Pero de manera lúdica, muy divertida. Sí, siempre va a ser jugando. Al final de cuentas compartimos nuestros videojuegos. Entre todos nosotros nos pasamos nuestros videojuegos y jugamos los videojuegos de los otros compañeros. Sí, porque ellos van creando, desarrollando esa creatividad y creando sus juegos también, ¿no? Exactamente, correcto. Así es. Pues muy interesante la plática. Incluso salieron cosas que ni yo sabía, como lo de la familia Nintendo. Yo creo que ya hay que ser, hasta se me está ocurriendo, fíjate, que hagamos de este curso también, aparte de que toman robótica, pues un concurso Gamer. Por ahí lo vamos a sacar después, para conocer las habilidades de los pequeñitos. Porque tienen a un súper, súper profesor. Y si no aprende, señora, en cualquiera de los cursos, le devuelvo su dinero. Sí, aquí se hacen retos. La verdad, ya cuando saben más de videojuegos, se dice, vamos a hacer un videojuego que tenga estas características, que haga esto, que haga esto, tantas variables. Tienen dos horas para hacerlo. Entonces, ahí es donde empiezan los retos y ya empiezan a ver los equipos ganadores. ¿Quién es el programador? ¿Quién es el que programa el objeto A, el objeto B y así? Pues padrísimo, Gerson. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el live de hoy. Y nos vemos en el curso de robótica, que ya está a punto de empezar. Bueno, la próxima semana. Huguito, ayúdame, por favor. Huguito, en el streaming, con los datos del número de teléfono de Kids Talent. Ahí está, 55 48 36 61 39. Y nos vemos el miércoles con la profesora de canto a las 8 de la noche, que es egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes, para que también nos acompañes, Gerson. Y también el jueves a las 7 de la noche tendremos a dos directores y productor de cine de una película que se va a estrenar a finales de este año, pero que ya están en rodaje y nos van a hablar de temas muy interesantes. Muchas gracias, nos vemos en la próxima edición. Y recuerden que esto es Kids Talent. Bye, Gerson. Hasta luego, que les vaya bien. Suerte, bye.